6 de la mañana con 11 minutos y le contamos que el gobierno regional de Cajamarca entregó equipos de trabajo a los bomberos e integrantes del ejército para que ambas instituciones ayuden en las emergencias por las fuertes precipitaciones. Veamos. El gobierno regional a través de la Oficina de Defensa Nacional en ceremonia protocolar hizo la entrega de equipos de protección personal y herramientas a los integrantes de la compañía de bomberos, policía nacional y el ejército. Pero obviamente estamos en responsabilización constante para poder apoyarles. Y estos equipos que el día de hoy nos están dotando nos van a permitir poder realizar nuestra labor de una mejor manera y poder apoyar a nuestra población casaparquina y de cualquier país. Bueno, como sea casaparquino, me comprometo a poder apoyar la identificación en todo lo que se pueda. Muchas gracias, señor gobernador. Apoyamos a nuestros hermanos, hombres y mujeres integrantes del Cuerpo de Bomberos, Policía y Ejército, gente valiente que demuestra su compromiso y altruismo ante las emergencias. Expreso mi mayor consideración y respeto por su encomiable labor, expresó el gobernador regional, Roger Guevara Rodríguez. Específicamente con la lluvia, los derrumbes y el ejército de alguna provincia, el equipo del Ecuador de emergencia, a través de sus ligadas de cajes, están para que den una respuesta rápida e inmediata para apoyar a nuestra colectividad casaparquina. Muy agradecido nuevamente por el apoyo, señor gobernador regional. Estos equipos permitirán a los integrantes de la compañía de bomberos, policía y ejército atender con mayor seguridad y efectividad las emergencias que se registran tanto en el ámbito rural como urbano. Y le contamos que más de 50 casos atendió la oficina de control de la magistratura en las localidades más.